suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas a nuevos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como siempre con la actualidad de nuestro barcelona gerard piqué presenta su candidatura a la presidencia del barça vamos a recordar lo que dijo ayer el ex defensa blaugrana en una entrevista que dio a un famoso streamer español flipante vamos a por ello y qué piensas del futuro del barça que no está realidad creo que la gente del barça lo que quiere saber la verdad y es de cara así si es verdad que la realidad es esta pues hay que decirla lo que yo creo que no se puede hacer es vender humo y decir que hostia que aquí vamos a ganar champions y luego no tienes dinero para competir yo no sé la situación que está actualmente tiene pinta que no está muy bien pero pero yo creo que al socio lo que le gusta es decirle cara y decir la verdad si tú le dices escucha que no hay un duro que los próximos 23 años tiramos de la masía azul o sea que tú crees que este mensaje te caen muchos palos y luego si lo das pero si es la realidad iba y que vas a hacer así si el club de verdad no tiene un duro creo que que puedes hacer algo que voy a voy a fichar a haaland vale muy bien pero no lo digo por ahora que salió un rumor si es que no lo sé si lo pueden fichar no te he dicho haaland como te podía ser en vapeo que yo creo que como pero ya no del barça sino de cualquier club del mundo que tú tienes que decir siempre la realidad de lo que está pasando porque el socio tío lo que ha demostrado en toda la historia del club es que al final siempre ha estado ahí o sea me estoy viendo un documental de núñez del presidente que estuvo 23 años en el club creo y es brutal porque el socio ha demostrado durante toda su historia de que siempre está ahí cuando el club le necesita entonces hay que decir la verdad yo creo que el mensaje tampoco tendría que ser esto sino simplemente vamos a confiar en la gente la masía que es gente muy buena de mucho talento que se curtan y vamos a intentar pues competir por ganar la liga no yo creo que el mensaje no tendría que ser el objetivo es quedarte a cero cuarto pero entonces ahí sí que es una mezcla es una como se nota que piqué ya está preparando el terreno para las elecciones a la presidencia del barça es que estoy flipando con este sinvergüenza de piqué habrá que preguntarle por qué el barça supuestamente está mal a nivel económico no quizás el barça está mal económicamente porque él era una de las vacas sagradas que más cobraban el barça en la época del peor presidente en la historia del barcelona bartomeu 40 50 millones por temporada renovaba cada tres meses con esa directiva incompetente a lo mejor el barça está mal porque él cobraba 50 millones por temporada y no podía ni con su alma en el campo salía en todas las portadas en todas las humillaciones de champions roma liverpool 8 2 del bayern salía en primera portada la cara de piqué no podía parar a ninguno todos los delanteros le sacaban 20 metros en carrera y seguía cobrando 50 millones por temporada el que venía antena una bici eléctrica a 80 kilómetros por hora sin casco incumpliendo las normas del club y dando mal ejemplo a los chavales de la cantera que entrenaban y jugaban con él la época este sinvergüenza este jeta y ojo no voy a hablar de su vida privada que vamos es una telenovela yo no no me voy a meter ahí este sinvergüenza de piqué viene a dar ahora mismo lecciones al mejor presidente de la historia del barça a nuestro presidente la puerta sabes que piqué te vas a presentar a las selecciones del barça pero no vas a ganar y lo sabes ahí lo dejo seguimos con la actualidad en nuestro barcelona en este caso el último bulo de la prensa cavernaria sobre el futuro entrenador del barça vamos a por ello en este casting que hace el barça para encontrar nuevo entrenador hay un nombre que sorprende porque parece imposible no y porque ya estuvo en el barça hace unas cuantas temporadas pero es el favorito de la dirección deportiva encabezada por deco es el favorito de deco para ocupar el banquillo de la próxima temporada luis enrique luis enrique tiene un año más de contrato con el parís saint germain hasta el 2025 él siempre ha respetado o ha intentado respetar los contratos el fichaje es muy difícil pero deco valora de luis enrique varios aspectos ya lo explicábamos ayer en el que tijugues flaky evidentemente su apuesta futbolística que además de ser fiel a un estilo como el del barça le ha dado matices por ejemplo cuando estaban neymar messi luis suárez con un fútbol más directo que trabaja que hace trabajar en los entrenamientos que se hace respetar por el vestuario y marca distancias con con la prensa y que le gusta trabajar con futbolistas jóvenes le gusta trabajar con futbolistas jóvenes eso no significa que el barça vaya a fichar a luis enrique porque insisto es un fichaje complicado por la situación que tienes pero el favorito de deco para ocupar el banquillo del barça es luis enrique ahora mismo la situación está en que el club va sondeando nombres va debatiendo sobre el perfil a la espera de por un lado clarificar la situación deportiva parece ya casi garantizado que el barça estará entre los cuatro primeros en liga y por tanto jugará la champions la temporada que viene que eso suena a obviedad pero hasta hace poco teníamos dudas ahora ya el athletic club está a ocho puntos del del barça y es quinto y luego conocer hasta dónde llega el barça en la propia liga de campeones hay un escenario digamos tranquilo si el barça se clasifica para cuartos porque además se cumple el presupuesto aparte de lo deportivo se cumple el presupuesto económico hay otro escenario más dramático que es que el barça pueda quedará eliminado contra el nápoles ahí yo no descartaría que xavi no acabe ni la temporada yo no descartaría si lo eliminan de la champions que xavi no acabe la temporada pero esa es interpretación la información es que el favorito de deco es luis enrique más allá de que valora por ejemplo a entrenadores jóvenes como xavi alonso del bayer leverkusen naturalmente es un bulo el barça está un paso de cerrar el fichaje de hansi flick lucho ha dejado claro en varias ruedas de prensa que va a cumplir su contrato con el parís saint germain y ahora seguimos con el temazo principal sabemos que el barça quiere fichar a halan va a ir a por él en este verano las negociaciones con sus agentes rafaela pimienta maxwell y también con su padre están en marcha y halan quiere cumplir su sueño de jugar en el barça en verano y también para cumplir lo que ha pactado con su ex agente ya fallecido mino rayola que es jugar en el club blaugrana naturalmente el entrenador del city pep guardiola no quiere perder a su estrella y está bastante enfadado con halan pues bien bombazo de última hora una fuente británica muy importante acaba de informar que ha habido una brutal pelea una brutal discusión entre halan y guardiola en esta misma semana el motivo es el deseo de halan de ser jugador del barça la próxima temporada la misma fuente asegura que en esa discusión que ha tenido esta semana halan con guardiola el desampedor ha llegado a decirle al delantero noruego que venga al barça que pague la cláusula y adiós y la misma fuente va a más confirma que las declaraciones de pep guardiola en la rueda de prensa después del derbi de manchester afirmando que el mejor jugador de la premier league es foden no hacen más que probar que la relación entre halan y pep está prácticamente rota ojito que puede haber más lío a la vista entre halan y guardiola por el gran deseo del crack noruego estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos jules no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos